Muy buenas androides, soy ya mucho los que me habéis preguntado en prácticamente todos los vídeos hay algún comentario preguntándome que cuando voy a hacer el vídeo de que hay en mi Android, este vídeo en concreto y realmente como han pasado ya 6-7 meses desde que hicimos el anterior vídeo y bueno hemos cambiado de teléfono, aplicaciones nuevas y tal pues yo creo que es un tiempo prudencial para hacer ya este vídeo y comentaros lo primero de todo bueno yo tengo el Galaxy S7 Edge, ahora comentaré algunas cosas que creo interesantes acerca del teléfono, que tenéis que saber pero antes de nada hace un par de meses salió la versión de Android 7.0 Nougat, lo que sería una versión beta para el S7 Edge la primera beta que yo se la instalé y bueno lo que pasó es que se formateó el teléfono, la estuve utilizando unas cuantas horas pero bueno no estaba bien pulida, tenía varios fallos y volví a instalarle la versión de Android 6.0 para esperar ya que salga lo que sería la OTA, la versión oficial de Android 7.0 pero que es lo que pasa, que al formatearse el teléfono bueno pues se me desinstalaron todas las aplicaciones evidentemente y bueno puedes hacer un backup y todos estos rollos pero lo que yo he hecho ha sido de mi lista de aplicaciones que tengo en Google Play y todas las que me he instalado y revisando un poquito pues las que me interesaba instalarme y las que no pues ya las dejaba directamente desinstaladas para no acumular porque al final esta es la versión de 32 GB aunque tengo tarjeta micro SD pero si que es verdad que a mi me gusta llevar el teléfono lo más limpio posible y deciros que lo que vais a ver en este vídeo son las aplicaciones que realmente a mi me interesan las realmente útiles para mi y las que utilizo en mi día a día ya que como os digo pues se me ha formateado hace prácticamente un mes y medio o así y no me he instalado yo creo aplicaciones que realmente no le vaya a dar uso entonces dicho esto, que teléfono utilizo ya lo he comentado, Galaxy S7 Edge ahora mismo lo llevo con esta funda de silicona de 2 o 3 euros de los chinos que realmente se la he comprado, tengo que pedirme una por Amazon de color negro porque esta la verdad que es bastante fea pero bueno, tengo una cría de 8 meses ahora mismo está que lo coge todo, que lo tira todo, que lo toca todo y bueno ya me ha tirado el teléfono un par de... bueno, no os voy a engañar no me lo ha tirado ella pero si que por culpa de ella el móvil se ha ido al suelo de esto que la tengo encima veo que va a echar mano a algo me muevo cualquier cosa y el teléfono se ha ido al suelo y ya lleva dos golpes, uno en el marco en la parte superior y otro por aquí por el lado, que se ha quedado marcado esto no me había pasado con otros teléfonos mira que ZugZ1, bueno, yo no soy torpe pero si que se me cayó algunas veces y no le pasó nada, ningún arañazo ni nada pero en este caso si que lleva varias marcas eso si, os digo que ni el cristal de adelante ni el de atrás se han roto llevo un pequeño arañazo en el cristal de adelante desde la primera semana que tengo el teléfono no se como coño se hizo porque yo lo llevo en una riñonera en un bolsillo aparte no choca con las llaves ni nada de esto pero lleva aquí un pequeñito arañazo pero por lo demás la verdad que después de los dos tortazos que se han pegado bastante fuertes aunque lleva las marcas estas que os comento no se ha roto el cristal por lo que en este apartado yo creo que podemos decir que es resistente y algo que quiero aprovechar para comentaros después de haber utilizado más o menos unos 5 o 6 meses el S7 Edge para los que estéis interesados en comprar este teléfono ya que ha bajado bastante de precio es que yo creo que el único punto que no me gusta del teléfono más allá de que yo prefiera Android Stock Toys with funciona bastante bien en este caso os tengo que decir que la pantalla curva me quema me quema la sangre es una cosa, es verdad que con la funda lo que pasa que la llevo utilizando pocos días no molesta tanto pero si que es verdad que cuando estás haciendo cualquier cosa esto de hacer que toque la pantalla sin querer sin darte cuenta estás pues tocando los marcos y te impide algunas veces que puedas deslizar a lo mejor te abre una aplicación sin que tú hayas querido no se hay alguna serie de cosas que hacen que el teléfono por culpa de la pantalla no funcione como a mi me gustaría y de hecho he estado pensando en cambiarlo por algún dispositivo he estado haciendo comparativas a nivel de especificaciones y viendo pues bueno que teléfono podría adecuarse más a lo que yo quiero pero realmente el único que me ha gustado un poquito más es el Google Pixel XL pero ya por el tamaño y el peso no me ha entrado yo el tamaño y el peso del S7 Edge incluso si fuese un poquito más pequeño lo preferiría y irme a un teléfono más grande no lo quiero por lo que por todo lo demás la verdad que estoy muy contento con el teléfono así que en este caso pues voy a seguir manteniéndolo así que ahora sí que sí vamos con las aplicaciones para que veas pues bueno que es lo que utilizo en mi día a día y si te puede interesar alguna de las aplicaciones que llevo bueno vamos a comenzar por el escritorio y de primera lo que estáis viendo es el que sin duda es el mejor fondo de pantalla que existe en toda la historia de Android es un fondo de pantalla muy exclusivo sé que muchos vais a querer que lo comparta que me lo vais a pedir en los comentarios pero no puede ser señores de hecho me han obligado a difuminar un poquito la imagen por temas de derechos de autor me puedo meter en un lío si lo comparto así que lo siento mucho y dicho esto que ya me he entretenido más de la cuenta el launcher que estoy llevando Google Now Launcher ¿por qué llevo este launcher? muy sencillo me gustan las tarjetas de Google Now simplemente deslizando hacia un lado me parece muy cómodo llevo este launcher yo creo desde que salió he probado muchos probablemente Nova Launcher sería el segundo launcher que más he llevado pero con Google Now Launcher me siento muy cómodo aquí mis tarjetas con información que es de mi interés como por ejemplo que hoy juega el Barça contra el Atlético de Bilbao que en la ida perdimos 2-1 soy del Barça por cierto a ver qué tal se porta hoy pero no tengo yo mucha fe en el Barça hoy y bueno no tengo más a escritorio solamente tengo este con las aplicaciones de Google que más utilizo Google Maps que lo utilizo también como GPS Gmail con mis cuentas de correo que son las únicas que tengo luego tengo también la aplicación de YouTube Google Drive, Play Store y Creator Studio para temas de analíticas de YouTube luego tenemos aquí dos aplicaciones que son las que más utilizo como es la cámara y la galería la cámara utilizo la de Google porque la de Samsung porque es la que más funciones tiene la que mejor funciona y va muy bien adaptada a su dispositivo he probado otras de hecho hace poquito ha salido el APK de la aplicación de Google Pixel de cámara pero no me gusta como funciona no funciona tan bien como la de Samsung y la galería pues sería también la de Samsung porque funciona bien y paso de cambiarla y luego tengo aquí las dos carpetas que más utilizo en la de Cash vamos a tener tanto Netflix como HBO dos de las aplicaciones que más utilizo en mi día a día sobre todo Netflix me parece increíble estoy pagando creo que son 8 o 9 euros y tiene series, películas es una pasada funciona muy bien tanto con el Chromecast que bueno tengo aquí la caja y que si no lo tienes por 39 euros os aseguro que es la mejor compra que podéis hacer como directamente desde el aparato de Vodafone que tengo yo que me permite también verlo y el HBO lo tengo porque directamente me regalaron un año al instalarme Vodafone y bueno pues ahí está que la verdad que está bien también tiene buenas series y buenas películas y luego tenemos aplicaciones para Chromecast que esta aplicación realmente le tengo que echar un vistazo porque me la instalé pero no realmente no le he prestado atención pero pinta bien son todas aplicaciones para poder sacarle partido al Chromecast y por último Home que sería la aplicación con la que bueno te mueves a través del Chromecast aquí pues tienes el tema de las aplicaciones que tienes instaladas que te sirven para utilizar Chromecast como Netflix a HBO y tal y luego también me cago en la leche y luego también tenemos la opción de deslizando hacia acá enviar pantalla y audio que si le damos aquí y le damos a enviar pantalla y audio vamos a poder ver todo lo que hagamos en el teléfono en la pantalla de nuestro televisor luego tenemos esta carpeta que es también probablemente la que más utilice con la aplicación de Twitter tanto con mi cuenta como con la cuenta de ProAndroid y tengo las dos cuentas aquí la aplicación de Instagram que esa sí que es mi cuenta personal Wallapop una aplicación que utilizo bastante y que desde aquí os digo que me parece que para el tiempo que tiene y la inversión que lleva ya yo creo que podrían optimizarla un poquito más no funciona del todo bien me hace forzar cierre luego el tema de de lo que serían los mensajes y tal llegan tarde a veces no se conecta no va muy bien que digamos y luego la aplicación de Spotify Beta que de esto me preguntáis muchísimo es la única aplicación por la que que vamos que utilizo de manera digamos ilegal porque bueno el tema del monopolio ya lo dije en el primer vídeo que hice de que hay en mi Android el tema del monopolio que tiene Spotify me toca los cojones porque el año pasado hice un vídeo con alternativas a Spotify todas aplicaciones de Google Play oficial del Google Play oficial o sea que no tenías que descargarlas de ninguna página web ni nada y no sé quién coño lo hizo me imagino que sería Spotify metiendo presión me borraron el vídeo no me permitía ni siquiera reclamar nada directamente me lo eliminaron de YouTube no podíais ni verlo vosotros ni verlo yo o sea directamente desapareció el vídeo y eso me tocó muchísimo los huevos yo estaba pagando no sé si eran también 9 o 10 euros de Spotify y me lo quité directamente digo mira estoy haciendo aquí un vídeo de alternativas sin meterme con nadie sin subir aplicaciones piratas ni nada de esto y me tocan los huevos borrándome el vídeo que además era un vídeo que me quedó muy bien pero bueno a lo mejor Spotify luego no tuvo nada que ver pero directamente yo el tema de los monopolios tanto Google Play Music como Spotify y todos estos rollos me toca bastante las narices luego tenemos la aplicación esta Sufly o Safly o como queráis llamarlo que es una aplicación que subí hace poquito que son vídeos de YouTube de manera aleatoria bueno está guay podéis echarle un vistazo al vídeo os dejaré por aquí una etiqueta me parece una aplicación interesante y de vez en cuando cuando me apetece ver algo aleatorio pues la utilizo luego bueno la aplicación de teléfono contactos Google Chrome esta aplicación bueno es bastante nueva se llama WhatsApp no creo que tenga mucho futuro pero bueno de momento parece que va bien yo la estoy utilizando aunque todavía falta que se instale más gente para que realmente tenga sentido y bueno aquí hago un paréntesis un asterisco o unas comillas esta misma gilipollez este mismo sarcasmo lo comenté también en el primer vídeo que hice de que hay en mi Android y mucha gente no lo pilló me decía pero que estás hablando si WhatsApp es la aplicación más utilizada del mundo que nos siguieron hablando así que es un puto sarcasmo ya sé que WhatsApp es la aplicación más utilizada del mundo yo la utilizo todos los días todo lo que tú quieras era simplemente una risa que hice en el primer vídeo y que me parece increíble que la gente no lo pillase pero bueno ya entramos al box de aplicaciones donde vamos a ver pues bueno lo que tengo instalado Action Director este es un editor de vídeo que no me gusta el que trae Samsung me instalé este que de hecho lo publiqué en algún top de aplicaciones funciona bastante bien me gusta bueno la cantidad de cosas que trae de filtros de todo es un editor bastante completo y que bueno tiene la pega de que te hace la marca de agua pero para lo que yo lo utilizo no me importa si te parece bueno pues lo compras y así no tienes la marca de agua luego la siguiente aplicación vamos a ver apps para ay mierda la siguiente aplicación sería Ballon Journey bueno no es una aplicación sería un juego un juego súper recomendado que ya subí en un top no hace mucho y que de verdad me encantó el siguiente sería Block este es un juego que bueno lo tengo aquí abierto para que lo veáis simplemente es para ir tirando también lo subí en algún top este juego ir tirando y pasando de una estructura a otra este tipo de juegos me molan porque cuando vamos de viaje en avión y tal son de estos que te entretienes un montón pasan las horas y bueno te hace un poquito más ameno los viajes Bowmaster un juego también bastante chulo de lanzar pues todo tipo de armas contra un contrincante que te devuelve los lanzamientos también lo publiqué en un top y yo creo que también está bastante guay la aplicación de CaixaBank para ver un poquito pues tema de cuentas calculadora el calendario que utilizo es el de Google cámara Google Chrome el navegador también utilizo Google Chrome tal 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 el editor de vídeo que lo podría desinstalar perfectamente el que viene bueno no lo puedo desinstalar no sé siquiera si se puede desactivar el que viene con Samsung que no me gusta nada el Excel Galaxy Apps aquí podemos pues descargar algunas aplicaciones que bueno que Samsung tiene luego tenemos la galería tal tal de Gmail grabadora Hangout HBO que ya lo hemos visto el Home Instagram bueno si es que realmente las más importantes las tengo en el escritorio todo lo que vais a ver aquí pues tiene menos uso bastante menos uso Just Eat que sería la aplicación esta para pedir comida Keep estas son las notas también lo dije en el anterior vídeo de que hay en mi Android utilizo Keep como notas me parece muy cómodo cambias de móvil simplemente metes tu cuenta de Gmail y ahí lo tienes todo y la verdad que está muy conseguido no sé no necesito otro tipo de notas la aplicación de mi Vodafone para ver que tal el tema de los consumos explorador de archivos pues utilizo el que tiene Samsung ya os digo me gusta tener el móvil lo más limpio posible y como este funciona bien pues no me caliento la cabeza esta aplicación quería comentarla MP3 Music Player lo subí en un top hace unos días y muchísimos me habéis dicho que no os funciona bien el tema de la búsqueda que si ponéis por ejemplo aquí yo puse Eminem el otro día pero para que veáis que no es solo con Eminem vamos a poner por ejemplo Tupac si yo le ahora mismo le pone aquí Tupac una canción que yo tengo en mi digamos en mi dispositivo pero si le doy a buscar me va a las canciones que hay en Youtube yo no sé si es que no le estáis dando a buscar cuando ponéis el tema aquí os pensáis que os van a salir directamente pero si le dais a buscar es cuando os lleva directamente a Youtube bueno a Youtube a lo que sería la biblioteca de Youtube y os aparecen todas las canciones entonces no sé si es algún problema de que bueno de que no lo estáis haciendo bien o directamente que la aplicación pues a lo mejor por el país o cualquier otra cosa no funciona o el teléfono la versión no lo sé pero realmente a mi me funciona muy bien y me jodió bastante que a muchos de vosotros no funcionase porque me parece una aplicación de verdad que está bastante guay os comento por si no lo habéis visto en el top es como un reproductor de música pero que te permite a través del buscador pues si pones por ejemplo Eminem Eminem y le das a buscar te lleva directamente a la biblioteca de Youtube donde puedes tanto reproducir los vídeos como descargártelo tanto en vídeo como en MP3 cualquier canción yo creo que es una aplicación bastante guay y que me da rabia que a muchos de vosotros no os haya funcionado luego tenemos Netflix ya os lo he comentado Nova Launcher la última versión que bueno esta aplicación si que la compro yo Nova Launcher me parece una de las mejores inversiones aunque no la lleve como launcher personal simplemente cuando encuentro un nuevo pack de iconos y me apetece probarlo durante unos días o para preparar un top o cualquier cosa me parece el mejor launcher sin ningún tipo de duda OneDrive no lo utilizo esta aplicación es una aplicación para el tema de poder cuando compras entradas directamente desde aquí poder pasarlas en el cine y no tener que llevar pues ni el papel ni hacer colas ni nada de esto a mi realmente el cine me encanta las últimas películas que he visto es que teniendo una gría ya os digo que es mucho más complicado pero bueno las últimas películas que he visto han sido las de Star Wars y anteriormente la de Assassin's Creed una aplicación una aplicación una película que os recomiendo la de Star Wars me gustó bastante y la de Assassin's Creed también os recomiendo las dos luego que más Paypal evidentemente no puede faltar Play Juegos Play Music Play Películas no las utilizo ninguna de ellas pero bueno ahí están instaladas Powerpoint tampoco lo utilizo me venía también con el dispositivo no sé si bueno si la borraré o algo Prisma yo creo que esta la conocéis todos la aplicación esta que bueno aquí la tengo se ve que como formate el teléfono se me borró pero bueno ya sabéis que esta aplicación es para ponerle filtros a las fotografías luego que más tenemos por aquí tenemos Qbot esta aplicación la publiqué el lunes hace un par de días que es para el tema de poder bueno poner con unos códigos mandar información a través de Whatsapp os dejo por aquí el vídeo que lo explico todo mejor para no perder ahora aquí el tiempo el reloj pues utilizo el que me viene con el dispositivo de vez en cuando si que instalo otro si va saliendo alguno así que esté más chulo y tal pero suelo utilizar este Rolay esta es una aplicación para el tema del Action Cam que me compré que la verdad que la estoy utilizando poquito prácticamente casi nada y la aplicación es una mierda pero bueno hace su función realmente luego que más tenemos por aquí esto no lo utilizo esto tampoco ese voice tampoco Samsung Gear esto si que lo utilizo ahora mismo no lo tengo puesto porque está sin batería pero para el tema del Gear S2 pues si que utilizo la aplicación esta no sé para qué es la de Samsung no sé qué no sé para qué servirá Samsung Pay que no la utilizo esto también Social Play esta aplicación yo creo que la conoceréis todo el mundo bueno es una página web donde podemos ver estadísticas de los youtubers y tal tanto para ver tus estadísticas como para ver de otros youtubers que ya os digo que normalmente es todo estimación el tema de los suscriptores y todo eso está bien pero el tema a nivel económico son todo estimaciones y normalmente no dan ni una Spirit Run un juego que ya os subí también en un top y que me encanta es un parece una absurdez de juego pero de verdad este tipo de juegos cuando sobre todo eso cuando estamos viajando y tal me parece que son la leche funciona bastante bien es tema online te peleas con otra gente y bueno la verdad que me gusta bastante luego Spotify Beta ya lo habéis visto este juego que lo voy a desinstalar directamente es un juego de tirarte en paracaídas que está guay pero ya me lo he pasado así que lo desinstalo y me lo quito de en medio ¿qué más tenemos por aquí? Creator Studio Sunrise este sería un pack de iconos que bueno me lo instalé hace un tiempo que también lo desinstalaré System 2 esto es una aplicación que no sé si la subiré en algún top o directamente como ya lo estoy enseñando es una aplicación que monitoriza el teléfono pero bueno a todos los límites aquí podéis ver pues por ejemplo el almacenamiento la memoria la batería la verdad que es bastante completa y bueno aquí por ejemplo las aplicaciones que están corriendo en segundo plano qué porcentaje están consumiendo bueno en general es una aplicación bastante guay que no voy a hablar mucho más de ella porque si me termina de convencer y tal prepararé un vídeo para enseñarla The Light Fox este es un juego que bueno que no es realmente muy bueno es un juego de este zorro que tienes que ir moviéndolo aquí que no se te caiga pero a mi cría le gusta cuando me pongo a jugar a él delante de ella pues se queda en boba mirándola así que bueno lo tengo ahí pero ya os digo que no le estoy metiendo mucha caña Universal Copy una aplicación que no la he subido en ningún top porque creo que Edu ya subió algo parecido no hace mucho pero que está cojonuda porque por ejemplo si estás en YouTube y quieres copiar el texto de por ejemplo de un título normalmente pues si tú mantienes pulsado no te lo permite que puedas copiarlo te abre directamente el vídeo pero con esta aplicación tú te vienes aquí pulsas aquí y ya te va a permitir que manteniendo pulsado como veis aquí abajo se me ha copiado el texto le doy aquí y se me había guardado y es una forma bastante cómoda de poder copiar textos donde normalmente pues no te lo permitiría y os recomiendo que la probéis luego bueno la aplicación de Vodafone Vueling por temas de bueno ahora por ejemplo va a llegar el Mobile World Congress para el tema de comprar billetes y tal aunque en principio me voy a ir en coche pero bueno como nunca se sabe siempre me gusta tener la aplicación ahí Wallapop, Whatsapp, Word que también me venía con el dispositivo y Youtube así que bueno chicos hasta aquí llegamos con lo que tengo en mi Galaxy S7 Edge por último deciros que yo normalmente tengo más aplicaciones instaladas pero ya os digo que formateé el dispositivo para instalarle la beta 1 de Android 7.0 y ahora me he instalado las que yo creo imprescindibles las que realmente merecen la pena y utilizo en mi día a día y además tampoco he querido instalar muchas más porque el día 17 de enero el dispositivo vía OTA en teoría es una filtración se va a actualizar a Android 7.0 y me gustaría formatear el teléfono e instalarlo todo desde cero por lo que tampoco quiero instalar muchas más aplicaciones porque ya os digo que no me va a durar nada así que nada espero que te haya gustado este vídeo si es así como siempre no olvides dejar tu like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Androides Androides